No está generando mucha ilusión porque además en Andalucía, el gobierno de Andalucía está entrando en auténtico pánico precisamente porque el Partido Popular parece que no se recupera y que Vox se acerca muchísimo. Vamos a leer la siguiente noticia. Dicen, pánico en el PP de Andalucía. Una encuesta interna pone a Vox muy cerca de Moreno Bonilla. Las elecciones de Andalucía se presentan como un escenario difícil para el Partido Popular. La crisis interna de la formación está haciendo estragos que auguran cambios en el balance del poder de esta comunidad autónoma. Según ha podido saber Moncloa.com, el Partido Popular maneja encuestas internas que sitúan al Partido Popular y a Vox casi a la misma altura. Las próximas elecciones de esta comunidad autónoma podrían saldarse con un gobierno de coalición formado por ambos partidos. Lo que está claro es que estos resultados han hecho saltar todas las alarmas del Grupo Popular donde ven como previsiblemente se les escaparían muchos votos mientras el partido de Vox sigue creciendo. Las fuentes de la información que han tenido acceso a los sondeos internos han detallado que el Grupo Popular obtendría 37 escaños en los comicios acabando con toda esperanza de conseguir la mayoría absoluta en la región andaluza. Y no solo eso, sino que según esta información estarían obligados a constituir un ejecutivo repartido casi a partes iguales con el partido que decidan pactar, que podría ser el dirigido por Abascal. Y es que Vox conseguiría 25 escaños, es decir, entre ambas formaciones alcanzarían un total de 62 escaños. El modelo, señor Tamboleo, el modelo de Castilla y León parece que se va a empezar ya a extender por el resto de España porque el Partido Popular no es capaz de avanzar en los territorios que está gobernando y sin embargo el partido de Santiago Abascal está creciendo de forma considerable. ¿En Andalucía habrá un nuevo gobierno al estilo Castilla y León o intentarán hacer un gobierno al estilo Comunidad de Madrid? Pues ellos tienen un estilo Comunidad de Madrid en el que el Partido Popular esté en solitario porque solo les gusta y solo saben gobernar en solitario. Tienen una visión del poder muy patrimonialista y es muy interesante la cuestión de los modelos. Aquí dos grandes cuestiones. Una, la cuestión de los modelos. Puede estar el modelo Castilla y León, pero en otro lado puede estar el modelo con quién va a preferir pactar Feijó, con Abascal o va a preferir pactar con el Partido Socialista, quede lo que quede del Partido Socialista. Ahí hay que tener la atención muy clara. Y la otra cuestión es que a los enemigos en política, si los dejas heridos, te pueden hacer mucho daño. Es el caso de lo que ha ocurrido con Ciudadanos. Ciudadanos, en Castilla y León, que saca un escaño, pero que tiene un número de votos en todas las provincias significativo, causa una herida al Partido Popular. Y la herida que le puede causar en Andalucía también es significativa. Porque obtengan o no obtengan representación, que obtienen muy poca representación, y los votos de Ciudadanos que no obtengan representación pueden hacer un daño clave a una mayoría de lo que se entienda, que es también cuestionable, lo que se entienda por centro o centro derecha en Andalucía. Entonces, a los enemigos en política, si no los terminas de matar, los tienes que integrar. Y lo que han hecho con Ciudadanos, que ha sido el gran fallo, ha sido el gran derrumbe de Casado, ha sido el gran derrumbe de Casado, también ha ido por ahí, pues lo que tienen que hacer es ver cómo articulan esa mayoría. Recordemos que Vox no tiene oficialmente a una persona candidata, aunque hay una probable, pero no tiene oficialmente a una persona candidata. Sin embargo, en Andalucía también no para de subir. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Si Vox quedase por delante del Partido Popular en Andalucía, ¿qué va a decidir el Partido Popular? ¿Ser vicepresidente de Vox o van a pactar con el Partido Socialista? Es algo que tenemos que tener en cuenta especialmente. Y que en Andalucía, si las cosas hubieran ido bien, si las cosas hubieran ido bien en Castilla y León, ya se hubieran celebrado las elecciones hace bastante tiempo. Gracias. Gracias.